Música Todos los bogotanos tenemos derecho a una fiesta y eso hay que reflejarse en los trabajos y en los gestos que está realizando cada una de las comparsas de las diferentes localidades. Música Cada comparsa tiene un director, un representante, un director plástico, un director musical. Nosotros tenemos previamente una lectura de la propuesta, seguidamente una reunión con cada uno de ellos y tercero una visita para mirar qué ajustes hay que hacer frente al gesto vivo de la gran comparsa, una serpiente de comparsa serpenteando en el desfile del 6 de agosto. Nos hemos encontrado trabajos muy, 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 muy especiales, gente muy comprometida, comunidades enteras dispuestas a la fiesta y eso es muy valioso para nosotros y creo que también para los equipos de trabajo. Música Yo amo Bogotá y creo que es un orgullo tener la oportunidad de vivir esta fiesta por medio del arte, de la música, de la danza, del teatro. Entonces los ciudadanos deben estar orgullosos de lo que somos, de donde venimos y no olvidar nuestras raíces. Los invitamos a mirar toda esa amalgama, ese sabor, ese color, esa alegría de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores y niños que participan en esta comparsa alrededor de 2.000 artistas locales. Música Música